Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1 Bueno, sacó tres discos de la serie de Flores y el cuarto disco es el disco Brindis que a partir de hoy y estos próximos jueves lo está presentando en Virasoro y bueno, aparte... Y está haciendo, como decíamos recién Un crowdfunding Que se llama crowdfunding Sí, que contanos un poquito de qué se trata Es principalmente, a ver, es una colecta, si se puede decir Sí A través de internet donde vos vendés tu arte En este caso lo que quiere el Pollo Rafa obviamente es editar el disco físicamente ¿Ya está? ¿Está el aire? Ah, está del otro lado Nosotros dilatando y no sabíamos No, estoy escuchando así, totalmente... Compenetrado Claro, compenetrado y interesado de la precisa definición El crowdfunding El crowdfunding, sí Hola Juan, ¿cómo estás? Pablo y Nacho te hablan ¿Cómo andamos? Pablo, todo bien, aquí andamos por entrar a iniciar el ciclo de los jueves acá en Virasoro Primero decirte que para nosotros es un honor poder conversar contigo Y bueno, esto es solamente un pretexto para poder hacerlo Pero eras alguien a quien nos debíamos en estos cuatro años de historia Mirá, bueno, muchas gracias y menos mal que se concretó Finalmente aquí estamos Bueno, Juan, hacemos un repaso de tu carrera que es extensísima y variopinta Empecé de muy joven, como dice todo el mundo Exacto, bueno, efectivamente fue así en tu caso Y he escuchado el disco, he escuchado Brindis que estás por presentar El disco está, lo que escuchaste son algunas mezclas Exacto En progreso, justamente el disco estará saliendo en julio Y si nos habilitas, vamos a pasar algo para compartir también Por supuesto Y he escuchado esta serie de flores tuya Y por suerte me parece que es indefinible ¿Cómo lo definirías vos o cómo crees que es tu música? Bueno, una definición que me parece apropiada es pensarla como que es música de autor Antes de música de género O sea, hay una mirada como personal Personal seguro, en lo posible original Sobre una serie de elementos que tienen que ver con principalmente El carácter de ciertos ritmos criollos El carácter de latinoamericanos en general Parte de la improvisación que tiene que ver con el jazz Hay procedimientos que vienen más de la música clásica Pero esencialmente es una especie de visión personal De todos esos elementos Por eso lo de música de flores Es como cuando A veces lo vemos mejor en el cine Vos podés ir a ver una película de género Un western, ponele, una comedia romántica O podés ir a ver una película Porque determinado director te interesa Su mirada independientemente del género que abarque O de la mezcla de géneros que haga Sí, claro Un poco eso Y termina generando un género nuevo, tal vez Sí, general Yo soy bastante, digamos, fan De determinados tipos en los cuales El género es su apellido Claro, claro, entiende Hay muchos para nombrar Pero piensen ustedes también Digamos, tipos que Es música de fulano Antes de jazz o rock Sí, sí, sí Bueno, Spinetta me parece que es uno de ellos Por ejemplo Sí, claro Juan Vos sabés que He conversado con muchos músicos No muchos, pero algunos que Y algunos que tengo amistad Como Nico Sorin, Cirilo Fernández Daniel Camelo Que han pasado por Berklee Y Bernardo Monk Y luego en la composición En su historia musical posterior Es como que confrontan con esa formación ¿Es tu caso? ¿Pasó eso? ¿En qué sentido confrontan? ¿Cómo? ¿Explícitamente lo dicen o vos lo percibís? No, no, lo dicen ellos No, yo soy apenas un escucha No, no sé A mí no No me pasa Yo fui a Berklee De grande en promedio Yo fui a los 27 años Para ese momento ya había hecho el conservatorio Es más, me pasó un poquito en el conservatorio Eso por ahí Pero a veces tiene que ver un poco con la edad Y un poco con que uno a veces En determinado momento A veces es muy dependiente O muy influenciable de la persona en cuestión Que te toca como docente O como maestro Claro Y a veces lo importante Son los aspectos técnicos que aprendes Claro Es decir, había un maestro que tuvo Me dijo una cosa Me definió eso cuando yo era muy joven Que como uno estudia técnica La creatividad Sí, está dentro tuyo Se hace viviendo No, no, se aprende Pero tiene que ver más con las experiencias de vida Y con otras cosas Lo que aprendes son herramientas Y después ves la manera de usar esas herramientas En forma personal A mí me parece que está muy bien El tema de justamente las escuelas de música Que lo que enseñan es oficio Claro Porque un poco están En la derecha Enfrente de las escuelas de música En las cuales La música es exclusivamente Para aquellos que están tocados Por la varita mágica ¿Verdad? Claro Y yo creo que no es así Me parece que generar oficio Es justamente generar músicos Que pueden trabajar En diversas situaciones Después a partir de ahí Cada uno ve Qué es lo que hace Para hacerlo de forma personal Toda esta gente que nombraste Aparte de ser amigos Y músicos extraordinarios Son tipos muy personales En lo que hacen Claro Sí, sí Sí Y a veces Se combinan Pero no dejan de perder Su propia identidad ¿Seguro? Claro De hecho Si no estoy equivocado Camelo con la Boris Big Bang Hicieron temas tuyos ¿No? Yo lo he invitado a la Boris Big Bang Bastante seguido Dirigiendo repertorio de la Boris Big Bang Y repertorio mío también Y repertorio tuyo Que es la carteta O repertorio también Con Nico y con Cirilo Bueno Compartimos el proyecto En el ensamble Real Buca Argentina Claro Que sigan dando Con Esteban también Con Esteban como capitán Como capitán, claro Claro Pollo Hablando un poquito de Brindis Que tiene este cuarto disco Que ya te digo Que compré Que no tiene los anteriores Vaya uno a saber Como diferencia Por ahí no es una diferencia menor Pero tímbricamente Yo estoy tocando solamente El piano acústico No estoy utilizando Teclados eléctricos No por una decisión A priori No por una decisión Que tenga que ver Que eso sea mejor o peor Una cuestión de El momento que empecé Escribir los temas Los primeros tres o cuatro Pintaban Para que la paleta De colores Fuera con piano acústico Y a partir de ahí Me pareció Un interesante Límite Para Ponerse Me pasa esta cosa Una vez que arranca La composición O la serie de composiciones Imaginar Una Serie de reglas De juego Como si fuera Un deporte O un juego Dentro de eso Esta vez se me ocurrió Bueno Supongamos que Una de las reglas Es No se utiliza otra cosa De no ser un piano acústico A ver A ver que ocurre Y eso es lo que Te Digamos Para mí me funciona Como una especie De marco De seguridad Siguiendo un poco Una máxima Estravistiana Que hablaba de Máxima libertad En el mínimo espacio Claro Para Lograr Como una cierta coherencia En el porno En un trabajo El tema La cantidad de piezas Es igual Casi que en todos Los demás discos La duración es similar Han vuelto Acá En Brindis Un par de piezas De composición Extendida O sea De De mucha elaboración De diferentes partes Que por ahí No estaban tan presentes En el anterior Pero Yo lo veo Como una Con puntos de continuidad Y con puntos de ruptura Como casi toda La tetralogía Digamos Es un disco otoñal Eso te lo puedo Como dir Está bueno Buena definición Se coincide con que Cada uno de los discos Tiene una suerte De correlato Con una estación del año Ah mirá Juan ¿Cómo te va? Nacho te saluda ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Es la primera vez Que usas el método Este del crowdfunding Sí Esto fue un consejo Que recibí Y que afortunadamente Lo seguí Por varias Razones Una es Obviamente El tema De la Ayuda Financiera Para terminar Para completar Lo que es Mezcla Masterización Impresión de tapas Edición Etcétera Etcétera Tenemos el disco Grabado Y estas mezclas En proceso Que les hemos enviado Pero además Me parece interesante El hecho de generar Un vínculo De cierta Cercanía Y sin intermediación Con la audiencia Que pueda Interesarle puntualmente Lo que uno hace Y que tenga una cierta Fidelidad En el sentido Pese a que es invaluable Es ese puntual detalle Particularmente Músicas que no son Por ahí Muy masivas Y que A veces Cuesta Escuchar O cuesta acceder En medios masivos De comunicaciones Esta idea De comunicación Directa Me parece Súper Súper Atractiva Bueno Y es muy sencillo Porque te metes En www.pollorafo.com Y ahí entras Hay un tópico Que dice crowdfunding Te metes Y te llevas solo Es sencillísimo Y te cuento como es la situación Vos tenés posibilidades De colaborar Comprando el disco En forma anticipada A través de una serie De métodos Si, creo que eso También está bueno Que no es que uno Hace su aporte Y no sé Después recibe el disco O queda en el aporte Nada más Uno acá elige El premio Seguro Hay varias combinaciones Tenés desde el disco En MP3 Que sería lo más Lo más básico El disco físico El disco en web Hay el disco Más las partituras El disco Más combinaciones De la discografía anterior El disco Más remeras Hay un par De situaciones especiales Donde invitamos También a un show Privado Que se va a hacer Donde vamos a ofrecer Un brindis Que es el brindis De brindis Previo a la presentación Oficial Hay dos por uno Para este ciclo De Virasoro Hay para elegir Clínicas También explicando También para músicos Pero no necesariamente Para aficionados a la música Donde vamos a hablar un poco Del proceso de composición De las piezas Todo es absolutamente sencillo A través de www.pollorrafo.com Bueno, le vamos a dar Una linda manija Como para que Este sueño Se concrete En tiempo y forma Muchísimas O sea, hasta el 10 de julio Esto está andando Y ya va un cuarto Así que es probable Que bastante tiempo antes Ya esté concretado Ojalá Sí, sí Está bastante bien La verdad El inicio fue Auspicioso Muy auspicioso Sí Realmente estamos sorprendidos Con esto Bueno, Juan ¿Qué te parece Si cerramos esta Tremenda charla Con Yaguareté y Yerval? Que les elegí Para cerrar esta Buenísimo Bueno, que tengas Mucho éxito Con Con Brindis Y que Bueno, por supuesto Sea la primera De varias charlas Que tengamos de aquí en adelante Bueno, ojalá Muchísimas gracias Por el interés Y por la difusión Y por pasar la música Bueno, gracias por atendernos Juan, un abrazo Abrazo grande Abrazo, suerte Bueno, el señor Juan Pollo Raffo No hay mucho para agregar Nacho Mejor escucharlo Mejor escucharlo Sí Yaguareté Del disco Brindis Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1